Ya, luche, persigan. En ese momento, David se levanta contra los seiscientos hombres, todos con piedra en mano. David tenía aquello bien cerrado. Cuando uno se asusta, cierra. No imaginé mucho, por favor, pero uno nada más hace así. ¡Oh, my God! Y cierra. David se le puso frente a seiscientos hombres. Cada uno con una piedra en mano y le dice, ¡Sue un toque, señores! Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ir a buscar a los tipos que secuestraron a nuestras esposas, a nuestros hijos y los que incendiaron esto. Y vamos a despedazarlos, bíblicamente hablando, para que no se dene muy feo. Vamos a vencerlos, vamos a ganarles, vamos a traer de nuevo a nuestras esposas e hijos. Y todos se incendieron en una gran emoción. Viene la parte sinvergüenzona de esto, por favor, ponga mucha atención, porque lo que viene es hablándote directamente a ti. Versículo 9. Partió David con los seiscientos hombres que tenía y cuando llegó al torrente Vesor, continuó la persecución con cuatrocientos hombres. Palabra de Dios. Suave toque. ¿Con cuántos hombres salió David a pelear? ¿Cómo? Seiscientos. Y dice que cuando llegó un torrente, un riachuelo, después del río, ¿cuántos salían? Cuatrocientos. Suave. Sí, 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 yo puedo, yo puedo. ¿Quiere decir que doscientos? Se quedaron de este lado. No, no, no se ahogaron. Ahorita vamos a seguir con la historia para que vean. Dice que iban, aquí era el campamento, que incendiaron, secuestraron, había un riacho en un torrente, y allá estaba el pueblo, que había raptado a las esposas, había incendiado y todo, y David dice, vamos todos allá a luchar. Sí, vamos todos a luchar, vamos todos a luchar, y iban todos de camino. Llegaron al arroyo, y siguieron caminando, solo cuatrocientos. Pregunto, ¿qué pasó con estos doscientos? Se quitaron las botas, y metieron los pies en el río, y dijeron, ah, qué rico estaba aquí. Sí, vayan a traer a las esposas, por favor, me traen la mía, dejen a mi suegra, y traigan a mi esposa nada más. ¿Qué pasó con estos doscientos? Encontraron muy lindo el río, y dijeron, no, es que aquí hay una foto para Facebook, siguen ustedes, ahí los alcanzamos. ¿Qué pasó con estos doscientos? ¿Por qué David siguió con cuatrocientos? Peor aún, peor aún, ponga atención a esto. Cuando llegaron, el texto sigue, la historia sigue, cuando llegaron, hicieron una batalla, y recuperaron a las esposas, y a los hijos. Imagínense, una esposa. Imagínense una esposa de los doscientos que se quedaron en el río. Nada más voy a hacer aquí la gráfica. Aquí incendiaron, aquí está el río donde doscientos se quedaron refrescándose. Solo fueron cuatrocientos a batallar, vencieron, recuperaron todo, y cuando venían con las esposas y los hijos, la Biblia es muy clara, no dice que traían las suegras, traían las esposas y los hijos. Cuando estaban estos tipos en los caballos, amén, a las esposas hay que dejarlas, sí señor, amén. Cuando llega el tipo en caballo, ya vencieron aquí, llaman a las seiscientas esposas, sí, venga, venga, montense en los caballos, vamos de nuevo a nuestra tierra. vienen todas las esposas contentas, sí, sí, yo sabía que mi esposo iba a venir a buscarme. Y vienen las doscientas esposas de los doscientos tipos que se quedaron en el río, se monta una de ellas, aquí está el caballo, hay un tipo así galán, fuerte, grande, tipo Brad Pitt, ahí es donde las mujeres tienen que hacer. Cuando digo Brad Pitt, ¿es donde las mujeres tienen que hacer? Ok, está el caballo, está Brad Pitt, y viene una esposa de estos doscientos que se quedaron en el río, no fueron a luchar, no fueron a luchar. Y se monta la mujer detrás de ese tipo, saca así los brazos y dice, oh, oh, está fijo. Y le dice, disculpe, ¿mi esposo? ¿Dónde está mi osito? ¿Dónde está mi cosi? Suave. Imagínese todo lo que pudo haber pensado, un hombre para defender a sus amigos miente hasta donde es posible, pero las mujeres siempre lo detectan. ¿Qué le pudo haber dicho a este tipo? Este, es que fíjate que se quedó mojándose los pies en el río. ¿Qué? Se quedó mojándose los pies en el río. Imagínese una mujer, no, imagínese usted furiosa. Hombres, imagínese cuando tuvieron sus novias furiosas. Eso que usted le prometió un Big Mac y llegó sin el Big Mac. La mujer estaba furiosa. Imagínese esta mujer cuando se monta en el caballo y le dice, disculpe, ¿dónde está mi esposo? Es decir, fui secuestrada con mis hijos, estos tipos, a saber qué barbaridad nos querían hacer. No me diga, no me diga, no me diga que ese cara de barro se quedó otra vez en el río. ¿Por qué se le gusta en el río? Si usted me dice que se quedó en el río, ese va a saber lo que es flan en la cabeza con la olla. Flan, flan, flan. Ese tipo va a conocer la furia de una mujer. Es peor que un ejército se le venga encima. Ustedes conocen a las mujeres y han visto a una mujer enojada. ¿Sí o no? Amén. Amén. Bueno, este, su esposo se quedó en el río tomando un breve descanso. Empieza una transformación. de la cara. La mujer, ¿verdad? Empieza a rogar aquí una ceja, hasta le brinca del enojo. Empieza a rogar la otra, hasta le brinca del enojo, ¿verdad? Y es así, típico. Hombres, cuando una mujer haga así, corra, corra, corra por su vida, corra, corra, bueno, ay papá, mejor corra. Vea, sea su hermana, sea su prima, sea su mamá, pero no si es su mamá, si es su novia o si es su esposa, si usted se ama a sí mismo y usted cree en el mandamiento, amar al prójimo como lo mismo, corra, corra. Después llegue con una amor rosa, después llegue con un chocolate, pero en ese momento, corra. Bueno, la mujer empieza a prender las cejas, está agarrada al caballo y empieza a meter las uñas en el caballo. El caballo empieza a correr, dice, aquí llevando a esta mujer para que se baje el rojo. Y llegan donde están estos tipos, viene la vida otra vez para mí. Doscientos se quedaron pues, dice la palabra, otra vez, es en el versículo 10, continúa David con solo cuatrocientos, doscientos se quedaron demasiado fatigados para atravesar el torrente. Por doscientos. Suave. Que no era su esposa y sus hijos lo que estaba allá del otro lado. Y se quedaron fatigados de un lado del río. O sea, han vencido no sé cuántos pueblos, han luchado no sé cuántas batallas y los venció un río. Han luchado no sé cuánto y un río un río los cansó. Cuando venían de vuelta los cuatrocientos y llegaron justamente al río, es eso, que ni siquiera habían llegado cuando la esposa se había tirado por encima del jinete y encima del caballo, directamente a agarrar tiernamente las mechas de su esposo. Imagínense un salto olímpico, aquí está la cabeza del caballo, aquí está el jinete, aquí está la esposa rescatada de uno de los doscientos y apenas se veía el río, apenas se veía el río aquellos tipos así descansando, escuchando, no sé, amarillo, rey, ahí descansando, estamos descansando a la sombra de la sangre. Imagínense esta mujer pegando un brinco encima del jinete, encima del caballo para caer justo a los pies del esposo, pega un brinco, perdón, Max, pero pega un brinco justo a los pies del esposo, uñas listas, cejas, brincando de nuevo, ¿verdad? El hígado se subió hasta el cerebro y entonces la mujer ya lo está pensando, ahora está actuando con el hígado, afinando dedos, afinando uñas, afinando palabras para decir y el esposo la mejor que podía tener era una cuando cae la esposa va caminando ah y esta es otra se me había olvidado típico de una mujer brava, típico de una mujer brava cuando va caminando hacia el esposo va directo al esposo al novio, al hermano, al primo chequen, ustedes que tienen cuando yo tuve dos hermanos en la misma casa y cuando un hombre orina la taza del baño eso pone brava a una hermana digo yo nunca lo hice y me han contado esta mujer iba brava hacia el esposo con que descansando amorcito esa ironía típica que tenés con que descansando con que mandaste a tus amigotes a rescatarme ah y el tipo callado no sabe ni que decir llega la esposa y cuando ya estaba a punto de agarrar y estrangular a su tierno esposo los cuatrocientos dicen versículo es que no el número aquí veintiuno versículo veintiuno llegó David donde los doscientos hombres que demasiado fatigados para seguirle se habían quedado a la orilla del río salieron al encuentro de David y toda la gente que venía con él se acercaron a David y la tropa y los saludaron bueno ahí dice muy muy bíblico se saludaron pero todos los perversos y malvados entre los hombres que habían ido con David contestaron a estos doscientos que no han venido con nosotros no les demos nada del botín solo démosle a su esposa y a sus hijos nada del botín y dice el rey David no actúen así versículo veintitrés no actúen así hermanos míos con lo que Yahvé nos ha entregado a nosotros los cuatrocientos porque lo que Yahvé nos ha dado a nosotros es también para estos que se quedan acá yo no sé si usted se trajo alguna vez esta historia de que usted decide cuando está entrar a un grupo y cuando salir muchas veces cuando uno llega a un grupo le dicen a uno y uno lo cree ¿verdad? no es casualidad Dios te trajo acá Dios te trajo a la iglesia hoy Dios te trajo al ministerio ángeluz hoy Dios te trajo a la asamblea hoy y si fue Dios quien te trajo perdóneme pero no le corresponde a usted decidir cuando irse perdón pero si usted ya está muy cansado del camino aunque se quede aunque se quede a la orilla del río como estos doscientos perdón pero no le toca a usted decidir si Dios quita la unción o no de ti si Dios quita el ministerio o no de ti que tener días de no venir a ángelos bueno eso no equivale a decir que Dios ha quitado la promesa que Él ha hecho contigo que tener días de no hablar y no tener intimidad con Dios eso no quita que Dios a ejemplo del Rey David que también trajo el botín y lo repartió no solo a los cuatrocientos sino a todos eso no quita que Dios también tiene para ti lo que te había prometido hace tiempos que si Dios te dio una promesa muy grande a ti joven que estás en algún grupo del convento ángel del ministerio de evangelización jufra y tenías tiempo de no venir o tenés tiempo de no ganar esto en serio tenés tiempo de que un simple río te canse perdón pero eso no le toca a usted decidir porque Dios quiere seguir llenándote de su presencia Dios quiere seguir llenándote de su amor Dios quiere seguir perdonándote Dios quiere seguir acercándote aunque usted no haya querido acercarse bien lo dijo en el profeta o sea con cuerdas de amor yo te he traído hacia acá con cuerdas de amor te he traído con cuerdas de amor te he estado jalando hacia acá perdón pero eso no significa que aunque tengas tiempos de no servir no quiere decir que no sirves no quiere decir que no sirves estos doscientos que se quedaron ahí sentados los cuatrocientos fueron a luchar cuando regresaron David decidió repartir entre todos por igual perdón pero esto no quita ok perfecto eso quiere decir es que le dije que tomara una de las dos decisiones si hacíamos una u otra y ya yo estaba pensando en la segunda y ya venía a hacer eso muy bien después de la oración le digo ¿qué era? Dios quiere repartir por igual a todos aquí si usted si es de los cuatrocientos que sigue luchando en el grupo en el ministerio en tu vida espiritual o si es de los doscientos que se ha querido tomar un descanso en esta noche ahorita en esta oración que vamos a tener es momento de retomar fuerzas no es una noche más y no es para salir de aquí que todas las estuvo en la misa y la divina misericordia y el concierto es de tomar en serio si Dios te está diciendo hey si eras de los doscientos si aunque estés ahí sentado ahorita ya has sido de los doscientos igual tengo bendiciones para ti hoy igual cuando traían el botín lo traían para todos por eso les voy a pedir que guarden sus teléfonos los que los han tenido en mano y que pongamos toda la disposición para hacer oración porque Dios dice oye yo quiero traer bendición no importa si has estado sirviendo o no has estado sirviendo hoy estás aquí y quiero ungirte quiero llenarte quiero gozarte no importa si fuiste un guerrero porque estos doscientos no era la primera vez ya habían sido guerreros y son de esos que uno les dice hermano hay que orar fray ya he orado mucho bueno hay que volver a la misa fray ya he venido a mil misas bueno hay que confesarse ya lo he confesado que más tengo que hacer bueno y recibí las bendiciones de los doscientos estos doscientos no era que no luchaban venían de tres días de luchar pero se fatigaron pero se fatigaron ¿han escuchado aquello? cansado del camino sediento sediento de ti un desierto cruzado vengo de tres días de batalla señor servirte me ha costado el alma servirte en la iglesia ha tocado negarme a mi mismo servirte en el grupo me ha tocado recibir críticas en la casa con mis amigos en el mismo grupo servirte me ha dolido hasta el alma pero sea de los cuatrocientos o sea de los doscientos es válido que le digas voy aquí estoy aquí estoy aquí estoy david trajo el botín y lo repartió entre los seiscientos no escantivó no dijo ah no ustedes se quedaron aquí vagos no 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 escantivó repartió por igual y se los juro dios es tan misericordioso estamos en la fiesta de la divina misericordia que el reparte por igual sus bendiciones inclinemos las cabezas les pido que cerremos los ojos y hagamos oración oración seria tal vez hace tiempo no retomabas esto así con tus ojos cerrados empieza a buscar a dios en la intimidad el reparte por igual para todos tengas mucho tiempo de servirle o no tengas años de estar en la lucha o no tengas apenas unos días un mes dos meses o años de estar en eso señor jesús hoy queremos acercarnos a ti porque con tu divina misericordia no niegas nada a ninguno de nosotros tú repartes por igual entre todos no haces diferencias entre nosotros tu perdón tu misericordia nos alcanza a todos por igual hoy escucha nuestra oración hoy escucha lo que queremos pedir o sea ahora